¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy de nuevo por aquí y hoy vengo con un vídeo de productos terminados Aquí tengo la bolsa que está bastante llena, ya no cabe mucho más Así que he decidido grabaros el vídeo Si queréis saber qué cositas he terminado, ya sabéis, no os vayáis y quedaros Esta vez tengo productos de todo tipo para enseñaros Tengo algo de cuidado, de tratamiento, también tengo alguna cosita de maquillaje Y bueno, voy a empezar por cabello y os enseño que en primer lugar he terminado Una caja de ampollas anticaída Pilexil Ya os he hablado sobre este producto, de hecho ha salido en el top 5 del mes de noviembre Es lo que a mí me ha detenido por completo, la caída del cabello Y bueno, si tenéis problemas de caída, lo recomiendo muchísimo Os voy a dejar en la cajita de información el vídeo que hice especial sobre la caída del cabello Porque ahí os hablo un poquito más de este producto Y el otro producto que he terminado para el cabello ha sido esta laca de Giorgi Es la Maxi Volumen Bueno, ahí podéis ver que es la Maxi Volumen De nivel de fijación 4 y es una laca que ni fu ni fa, la verdad Me dejaba bastante residuo en el cabello, me lo ensuciaba bastante Así que por ello yo creo que no repetiría Sí que fijaba bastante bien, pero ya os digo, ensuciaba muchísimo el pelo Para el cuerpo he terminado otros dos productos En primer lugar el gel de chicle de Ciaya de la línea de niños Es un gel que bueno, es bastante conocido, huele muy muy bien a chicle Pero no hidrata demasiado la piel Yo la verdad que en los geles no suelo buscar hidratación Simplemente que hagan espuma y bueno, que tengan un aroma agradable Y precisamente este gel es lo más atractivo que tiene, el aroma De momento no repetiré con él porque tengo varios geles Pero bueno, no descarto volverlo a comprar Y el otro producto que he terminado para el cuerpo Son estos parches reductores de la firma Comodines Me los enviaron desde la propia casa Desde Comodines Y bueno, pues son unos parches que prometen reducir la grasa localizada Se presentan en sobrecitos, creo que el paquete traía 20 sobres en total Los sobres son así Y en cada sobre vienen dos parches Entonces estos parches hay que ponerlos diariamente Cada día un parche Y sí que tenemos que cambiar la zona donde nos lo coloquemos No podemos poner continuamente día tras día el parche en la misma zona Porque puede tender a irritarse o a enrojecerse la zona He dejado uno para enseñaroslo Vale, os voy a hacer un zoom Bueno, ahí lo podéis ver Los parches son así Son como una pegatina transparente Y ya os digo, os lo podéis poner en cualquier zona del cuerpo Independientemente de la zona en la que se coloque el parche Hace efecto en todo el cuerpo Da igual que nos lo pongamos en la zona del vientre Que también va a quemar un poquito la zona de las piernas, los glúteos y demás Se supone que son parches inteligentes, entre comillas Que reducen la grasa localizada en cualquier zona del cuerpo Esto puede resultar un poco surrealista la verdad Porque pensar un parche me va a reducir la grasa Pues bueno, sí que se nota el efecto Sí que se nota una reducción de volumen Pero es un efecto inmediato ¿Vale? En cuanto dejamos de utilizar los parches Ese volumen es como que vuelve O por lo menos eso es lo que yo he notado ¿Vale? Es que utilizamos los parches de seguido Por ejemplo, los estamos utilizando durante 10 días Y que notamos una ligera No es nada... No se baja de peso ni nada por el estilo Pero sí que se reduce ligeramente el volumen Pero en cuanto dejamos de utilizarlo Ese volumen vuelve O eso es lo que yo por lo menos he experimentado ¿De acuerdo? Os voy a dejar de todos modos en la cajita de información Un review que hice sobre este producto en el blog Y allí podréis encontrar más información ¿De acuerdo? En cuanto a si lo compraría o no lo compraría Pues bueno, yo creo que no lo compraría Porque para reducir volumen Pues bueno, ya sabemos todos lo que hay que hacer Un poco de ejercicio, comida sana y demás Y esto aunque ayuda un poco Pues bueno, creo que es un producto caro No sé si ronda los 30, 30 y algo O casi 40 euros este paquete Y preferiría invertir en una buena crema anticelulítica Que en un producto de este tipo Pasamos a cuidado facial y desmaquillado Y os enseño que he terminado varios de mis básicos En primer lugar el desmaquillante bifásico de Bourjois Que es uno de mis favoritos Me encanta Me retira el maquillaje sin esfuerzo Pero sí que me irrita un poquito la zona Esta zona del ojo Ahora estoy probando uno nuevo Que es el de Ciaya El de hoja de oliva Que me está funcionando bastante bien Pero bueno, con este probablemente seguiré repitiendo Porque ya os digo, es uno de mis favoritos Siguiendo con desmaquillado Otro producto básico para mí Es el agua micelar de Sephora Me encanta Este es el envase nuevo Que trae 400 mililitros Lo único que venía con otro dispensador Pero a mí se me rompió antes de estrenarlo Entonces le tuve que poner el dispensador del agua antigua Bueno, pues es un producto que me encanta Repito una y otra vez con este agua Me retira muy bien el maquillaje del rostro Y también el de los ojos Es un agua micelar bastante potente Pero no por eso irrita la piel Me gusta mucho Y bueno, probablemente lo volveré a comprar Os enseño también que he terminado dos paquetes De los discos desmaquillantes de Belle Que son los Maxi Duals Son los ovalados, ¿vale? Como los de Mercadona Pero estos son de la marca blanca de Eroski Vienen 40 unidades en cada paquete Y creo que cada paquete ronda el euro 20 O algo así Y bueno, pues... Los seguiré comprando Porque son los que más a mano me pillan Mercadona me pilla bastante lejos Carrefour también Y bueno, pues suelo recurrir a los de Eroski Por cerca Y ya para finalizar con básicos Os enseño que he terminado Las toallitas para piel seca y sensible De Deli Plus Son unas toallitas que solo utilizo En ocasiones concretas Cuando llego muy cansada O estoy muy vaga Porque bueno No dejan de ser toallitas Y para maquillajes muy intensos Pues se quedan un poquito cortas Hay que insistir bastante Y bueno, llegan incluso a irritar Si frotamos en exceso Pero bueno Son unas toallitas que funcionan bastante bien Aunque de momento No voy a repetir con ellas Porque estoy probando Firmas nuevas Y en cuanto a toallitas También he terminado Estas toallitas desmaquillantes De viaje Deli Plus Que vienen muy bien Porque son muy compactas El envase es bastante pequeñito Cabe en cualquier lugar Y yo las suelo llevar en el bolso Pues bueno Para alguna urgencia De momento tengo otro paquete Pero bueno Cuando vuelva a Mercadona Me haré con otro par Porque vienen muy bien De ayer He terminado Estas tiras limpiadoras Para la zona de la nariz Son unas tiras limpiadoras Que limpian los puntos negros Son como las de Nivea O bueno Creo que hay de otras firmas también Y bueno Pues se humedece un poquito la zona Se coloca la tira Se esperan 10 minutos Creo que son Y luego retiramos Y con la tira Se supone que sale la suciedad No limpian totalmente la zona Pero bueno Si que quitan lo mayor Y bueno Pues es un producto Que me gusta bastante En comparación por ejemplo Con las mascarillas Mekong Este tipo de tiras Me retiran más suciedad Que las mascarillas Así que bueno Seguramente Las volveré a comprar Estas eran de la sección Trials De IERF Que creo que tenían Un precio De un dólar con algo Y en el paquetito Venían cuatro tiras Y ya para terminar Con desmaquillados Enseño que he terminado Esta mini talla Del gel desmaquillante Waterproof De Sephora Que me lo regalaron allí Con una compra que hice Y la verdad No tenía demasiadas esperanzas En él Porque pensaba que No me gustaría Pero me ha encantado Retira el maquillaje Genial Arrastra muy bien Toda la suciedad Como cualquier bifásico Como el bifásico De Sephora Por ejemplo Y va muy muy bien Me ha gustado mucho La verdad Así que bueno No descarto hacerme Con el tamaño original Porque es un producto Que me ha gustado Además los desmaquillantes En textura gel Me gustan bastante A diferencia de los maquillajes En textura crema Que no me acaban de convencer Pero en gel Si que me gustan Así que bueno Quizás pruebe con el tamaño Y ya para finalizar Pasamos a maquillaje Que he terminado Varias cositas de maquillaje Empiezo enseñándoos El brush cleanser De MAC El limpiador de brochas Que bueno Es un básico para mi Tengo que ir Y reponerlo Porque ahora lo utilizo Además de Para mi uso personal Para clase Para limpiar los pinceles Que utilizo en clase Y demás Y bueno Pues es un producto Que retira genial La suciedad de los pinceles Es instantáneo Por lo que en un momento Tenemos el pincelito limpio Y bueno Pues ya os digo Es un básico No sé cuántos he gastado ya Pero seguiré comprándolo He terminado Varias pestañas postizas Dos de mi Wispies De Ardell ¿Vale? Y unas de las 318 Accent También de Ardell Son mis favoritas Las sigo comprando Una y otra vez Tengo unas cuantas De repuesto Y bueno Pues me encantan Son las que más recomiendo Porque quedan súper naturales Y además son bastante fáciles De poner Yo las compro en Ebay Las de mi Wispies Ahora se las compro A una vendedora Que se llama Yone Light Y las 318 Accent Se las compro A Beauty Zone 2004 Creo que es Os voy a dejar los enlaces En la cajita He terminado dos máscaras De pestañas La primera de ellas Ha sido mi favorita Durante mucho tiempo Es la Extra Wow Lash De Rimmel Es una máscara de pestañas Que bueno Cuando la recibí Porque me la enviaron Desde la misma casa Desde Rimmel No me llamó mucho la atención Pero a medida que la fui probando Me fue gustando más Y me ha durado muchísimo Me la enviaron el verano pasado Y bueno He terminado de utilizarlo Bueno Se me ha terminado la máscara Hace un par de semanas Tiene cepillo convencional Os voy a enseñar de cerca Para que lo veáis ¿Vale? Tiene ese cepillo Así en forma de cono Y la verdad es que aporta Bastante largura Y bastante volumen A las pestañas De momento no voy a repetir Con ella Porque tengo máscaras Ahí para aburrir Pero bueno En un futuro Quizás me decante Por cogerla otra vez Porque bueno Además es muy barata Y ya os digo que Da muy buenos resultados Y la otra máscara Que he terminado Ha sido esta de Kiko Que me la regaló Janir El año pasado Por mi cumple El año pasado O hace dos años No estoy segura Y es la 30 Days Extensions Es una máscara de pestañas Que supone que promete Alargar la pestaña La había en versión de día Y en versión de noche Y esta es la versión de día Tiene cepillo de silicona Vale Es el cepillito Y bueno Volumen no aportaba demasiado Pero sí que alargaba bastante La pestaña Y la dejaba muy definida Y es una máscara Que bueno No me disgustó Y ya os digo Que dejaba la pestaña Bastante bonita Pero sí que me hubiera gustado Que aportase Un poquito más de volumen Así que por ese motivo No creo que repitiera con ella Para el rostro terminado Por un lado La prebase alisadora De Sephora Es una prebase Asiliconada Que lo que hace Es reducir la apariencia De los poros Matificar un poquito Y dejar un aspecto De piel muy suave De piel muy sedosa La textura Era un gel Transparente Venía con su dispensador Y bueno Yo esta prebase La tengo Hace por lo menos Tres años Así que ya la voy a desechar Aunque queda ahí un poquito No me arriesgo A utilizarla Y bueno Pues no la volvería a comprar Porque ahora hay muchísimas opciones Tengo varias prebases Que hacen la misma función Así que no No la compraría Y el otro producto De maquillaje Que he terminado Para el rostro Ha sido la base Photofinix De Catrice En el tono 020 Rosy Beige Es una base Que me ha encantado Es una base Que dura bastante bien En la piel Tiene cobertura media Funciona bien Para todo tipo de pieles El acabado Que deja es semi mate No es un aspecto De estos glow Que no dura nada En absoluto Para nada Es semi mate Y además matificado Un poquito con polvos La duración era bastante buena Y las dos pegas Que le pondría a esta base Serían por un lado Los tonos Porque creo que hay Poquitos tonos Y que deberían ampliar Esa gama de tonalidades Que tienen Y por otro lado El envase Que al ser de cristal Y al ser una base Tan densa Cuesta bastante Aprovechar Todo el producto Que viene en el interior Yo lo que he hecho Ha sido Desenroscar el tapón Y con esta espátula Sacar todo el contenido Del interior Y así La he podido aprovechar Hasta el final Es una base Que me ha encantado Ya os digo Y por el precio Que tiene Probablemente Que la volveré a comprar Y ya finalizo Este vídeo Con dos productos Para uñas El primero de ellos Es este Top coat De Formula X Es un top coat Que me encanta Deja un aspecto De uñas de gel Increíble Perdura el brillo Durante días Y días Y días Y además Aporta muchísima duración A los esmaltes A mi las manicuras Con este top coat Me llegan a durar Una semana Intactas O sea Es una pasada Y ya Pasada la semana Ya digo Ojo me he aburrido De este color Me lo voy a quitar Pero ha habido días Que me lo he dejado Y igual he estado Nueve días Con la manicura intacta Es genial Lo único malo Que tiene Es que Al igual que Todos los top coats Que dejan efecto gel Se espesa Bastante rápido Ahí podéis ver Que queda por aquí De producto Pero No lo he podido utilizar Porque Se me ha espesado Muchísimo Bueno Creo que ahí lo podéis ver Que queda bastante Producto dentro Pero es que está Súper espeso Muy muy espeso He pensado Comprarme El producto De Sechevite Para Desespesar Los esmaltes De uñas Y así poder Aprovechar Estos top coats Esta firma De lacas de uñas Se vende En Sephora Su precio No lo recuerdo Pero creo que es De unos 12 euros Aproximadamente De todos modos Lo buscaré Y os lo dejaré Por aquí Por la pantalla Y bueno Repetiré Una y otra vez Con este top coat Porque a pesar De que es caro Creo que merece la pena Y ya finalizo El vídeo Con un básico Para mí Para las uñas Que es este Rotulador De Essence Es un rotulador Que viene Empapado En quita esmalte Y se utiliza Para limpiar Los bordes De las uñas Cuando nos salimos Con el esmalte Viene con tres Puntas de recambio Aquí ahora mismo Ya no hay ninguna Y bueno Lo malo que tiene Es que claro Si lo utilizamos Con esmaltes Demasiado oscuros Pues bueno Ya enseguida Empieza a manchar Y hay que cambiar La punta Pero bueno Es un producto Que a mí me gusta Mucho Y creo que vale Unos dos O tres euros He comprado Infinidad De estos rotuladores Y los seguiré comprando Porque ya os digo Que los utilizo muchísimo Y bien Pues estos han sido Los productos Que he terminado Durante el último mes Mes y pico Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya hecho Pasar un ratito Entretenido Y como siempre En la cajita de información Os dejo enlaces De interés Redes sociales Lo que llevo puesto Etcétera Etcétera Ya sabéis Si tenéis cualquier duda Me las podéis dejar En comentarios Y nada más Que os mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao